Cerca de 180 menores deben acercarse a la oficina de más familias en acción para que actualicen los datos de la IPS, donde reciben atención de crecimiento y desarrollo. De lo contrario, no podrán recibir el subsidio. A estos menores, si no se les hace este trámite, posiblemente no les va a llegar pago. O sea que son 182 familias que van a dejar de recibir este incentivo por nutrición. Por eso es importante siempre estar muy pendiente de la información que a ellos se les transmite. En este momento nosotros hemos tenido publicados estos listados en la cartelera de la alcaldía. En el transcurso del día estamos haciendo la gestión para publicarlo en el blog y aparezca en la página de la administración para que por medio del código ingresen y puedan verificar si el menor necesita o no hacer esta actualización de IPS. Es importante que hagan la actualización sobre todo quienes pertenecen a IPS privadas. Es importante porque en el momento que nosotros le hagamos el cumplimiento a estos menores, cuando se ingrese la certificación, poderse la asociar a alguna institución. Por eso es la importancia. Al ver el programa, que han sido muy flexibles y que no han venido a hacer este proceso, ya el siguiente paso es quitarles el incentivo para que ya sea obligatorio y vengan a hacer el trámite correspondiente. Se espera que las personas que reciben este incentivo se acerquen a verificar las listas y si se encuentran en el listado, realizar la actualización.